Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Oye, tú tienes la bemba colorá Oye, tú tienes la bemba colorá Tú no te he visto la bemba colorá, 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 colorá Oye, tú tienes la bemba colorá Súbelo, caballera, súbelo, pastelá Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbel Deslumbró para mí. Nos dejaste sorprendidos, Cintia, sí. Socorro a estas mujeres. ¡Te amo, Cintia! Se ahogan, se mueren. Sí, también, sí. La opinión, por favor. La opinión, por favor. No califique. Verónica, la escuchamos. Cintia, bueno, creo que estaba súper asustada. Ya pasó, tranquilízate, ya. Ya fue. Lo hiciste muy bien. Considero que sí estabas un poquito nerviosa y que te faltó mucha sonrisa. Mucha expresión en el rostro. Estabas muy preocupada por tus pies y por moverte y por la coreografía. Pero de ahí sí me buscó. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora es el turno de Cintia. Hermoso, me encantó. Lo mismo pienso que te faltó un poquitito de sonrisa. Creo que por el tema nervios, tu cara ahora ya, después de que pasó todo, mira esa sonrisa tan linda que tienes. ¿Quieres decir algo? Y definitivamente... Quiero decir algo. Lo que pasa es que esta es una versión de Jennifer López en un tributo a Celia Cruz y la cara de Jennifer López no es de sonrisa. Muy seria, claro. Siempre es como de deseo, ¿no? ¡Castigadora! Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no sonreía así. Toda castigadora estaba. Por eso, ya. Solo quiero decirlo para acotar. Lo repito, lo repito. Lo puedo repetir. Pero me gustó muchísimo, la verdad me gustó muchísimo. Gracias. Muy bien. Cintia, te felicitamos. La verdad es que increíble. Hay que recalcar, Cuy, que este baile es en tripleta. O sea, es una salsa de tres, al estilo de showmatch, más o menos. Claro, porque el club de la mañana siempre desborda talento. Y es hora de presentarles a Marcelo Cornejo. Marcelo, te cuento. Durante los más de doce años del club de la mañana siempre se ha caracterizado por ser el más. Y recordemos que hace años un programa de baile Marcelo no da pie con bola. Han pasado los años y es justo de verlo cómo se desciende. ¿Han pasado los años y sigue sin dar pie con bola o ya da algo de pie con bola? Bueno, hay que verlo, ¿ah? Que están se desciende en las alcesiones. El cincuantón más querido de toda la pantalla con ustedes, Marcelo Cornejo. ¡Vale! Ella me dejó llorando y en mi sufrimiento la vida me quería arrancar. Macalena, mi amor, mi amor, nos tiraste al suelo y me dejaste en el pelo y algún día la pagarás. ¡Vale! ¡Vale! Y nos evite. Menos mal nosotros, hemos jurado. Vente por acá, ñaño, por favor. Vente para la revolución. Por favor, para acá, para el lado derecho. Por acá, veste lado, ñaño. Pero, pero, ustedes que son mala gente, ¿se ha bailado, Marcelo? ¿Cómo es eso de que no va a pie con bola? Menos mal, yo no soy juez. Pero, escuchemos a Joela Llegués, el experto en la salsa que nos dice. Marcelo, muy chévere, muy bacán, muy bien marcado el 1, 2, 3 al momento de bailar. Me gustó muchísimo las manos. Dice que lo que bien se aprende no se olvida. Y ese tiempo que estuviste en ese programa está todas las manos bien marcaditas. No soy especialista en el tema, pero me llama la atención. Y me encantó muchísimo las levantadas, todo casi magistral. ¡No! ¡De verdad! ¡Excelente! Comentario arrancando con esta devolución para Marcelo, pero ahora queremos escuchar a Verónica Echevasco. Marcelo. ¡Ay, en la cara! Bueno, tanto tiempo que no te veía bailar. ¡Ah, es cierto! Tú fuiste jurada en el Bailando por un Sueño, Yo fui coreógrafa y bailarina de Marcelo. ¿Y cómo lo ve? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Apenitas. O sea, sí ha mejorado. Así como que del 1 al 10, un... No, 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 no le pongo a calificación todavía. No, no le voy a poner calificación. Solamente la escala del 1 al 10 ha mejorado... Menos 1. Un punto de 0 a 1, así. ¡Ay! Pero creo que el esfuerzo que hiciste es muy... ¡Bravo, Marcelino! Yo tenía fue por ti, Ñaño. Apuesto por ti. No, me gasto todo el sal de botarlo por ti en este momento. ¡Bravo, las amas de casa! Las amas de casa en este momento están fascinadas con tremendo baile que dio Marcelo Cornejo. Pero ahora, Cuy, ahora mire lo que se viene. Ya están listas aquí. Está Magacha, está lista Maricela Gómez y está lista Doña Sari que la veo ensayando. O sea, desde que yo entré al canal la veo ensayando. Pero además, todavía está lista ahora alza que viene más espectacular que nunca está que mueve todo su cuerpazo. Pero sin más, al volver del corte comercial no se pierdan porque la competencia de salsa continúa. ¡Vamos a bailar! ¡Azúcar! 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 ¡Para mí tú no eres nada que la venda colorada que la venda Levanta, pero mira, oye, murando Sácalá, sácalá Sácalá, el bandolero Sácalá, sácalá Sácalá, el bandolero Sácalá, sácalá Tú siempre estás comentando Que la quieres enfrentar Pero mira, no te guíes Sácalá, sácalá, sácalá Sácalá, sácalá Un poquito de airecito Aún más todavía ¿Quieres más todavía? Dejémosle que respire y sabe qué Hasta eso vamos a escuchar la opinión de nuestros jueces Arrancamos con Verónica Marisela Me encantó, qué linda Súper lindo, marcado No le podemos negar Que tenías grandes bailarines al lado, eso sí Pero creo que hiciste tu parte Cómo te lo marcaron, cómo lo hiciste O sea, marcaste todo el tiempo Hiciste medias Hiciste dile que no Y eso Para bailar salsa, mira Para el que no está acostumbrado Como tú Y con... Mi admiración Felicidades Ahora escuchemos a Joel El maestro de la salsa Yaño, dinos Marisela, espectacular Estabas en una fiesta bailando Estabas en tu casa con tus amigos Además de tus bailarines también espectaculares Pero el marcado súper bien El paso del 1, 2, 3 El 1, 2, 3 Al ritmo de la música Riendo, te disfrutando La verdad que me quedé gratamente sorprendido Bien, Marisela Le he encantado Tengo que agradecerle a estos dos grandes A Edu, a Leo, a Jairo De romperas tropicales De verdad No sacamos el aire Yo no podría hacer nada de esto, ñañiza Pero... Diosito me dio la fuerza y lo logré Pero se te vio como un experto en el escenario Transmitió muchísima alegría Pero ahora, cuisito, ¿quién se viene? Señoras, ahora sí Con un cuerpo Súper regia Es el último ángel que le pedí a la pachamana Bebió un ángel de chocolate Vino de blanco con dorado Pero está guapísimo Pasa un chocolate Esos que son súper conocidos a nivel mundial Sí, sí, sí Está bellísima Ahora Arce Déjame decirte que todo el país Está sin expectativa De verte bailar Porque nos vas a sorprender En 5 segundos Báilalo Siempre quise decirlo ¡Gracias! 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 Oye, todo el mundo reza Que reza Para que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una rareza ¡Gracias! 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 ¡Harto patacón barrecho! ¡Harto patacón! ¡Harto boludo! ¡Mira! ¡Choco esos cinco! ¡Excelente! ¡Qué bestia! Guapísima ¡Mira! ¡Una sensualidad Que solo aura de roja! A nosotros nos encantó que éramos 20 sobre 20 Pero ¿qué dice el jurado? Le dio desde aquí la cara A Verónica Chevasco ¡Ay! ¿Qué querrá decirnos? Te escuchamos Verónica ¿Qué te puedo decir? La Beyoncé Rumbera Sí te puedo poner ¡Qué regia mi negra! ¡Qué regia! ¡Lindo! No pudiste haber escogido mejores bailarines también Así a carta cabal Te llevaron súper bien Hiciste descargadas diferentes Y eso es muy valorable Porque no cualquiera se sube Así que felicidades de mi parte ¡Muy bien! También escuchamos ahora A Joela Llegués ¿Qué tendrá que decir Para ahorita? ¡Mágico, mágico! Con un cuerpazo además hermosa, bella, esa negra ¡Muelas, muelas y muelas! Lo más lindo del mundo Espectacular Y el baile me quedé totalmente impresionado De verdad que... Lo máximo ¡Muy bien! Perfecto, esa fue la devolución ¿Cómo te sentís, Gabriel? Para todo lo de la calle ¡Muy bien! 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 Si les contara ya saben que no me gusta el chisme pero una le rompió el vestido a la otra ¡¿Qué?! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, hubo algo con el vestido No le vienes, no le vienes No le vienes, yo les espero Ya tenemos ya el jurado Ya está ya con la sonrisa de Oryeja Oryeja, como Chancho, lo que van a matar Ya tiene ya los resultados oficiales Entonces, a ver quién se anima ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a vos por favor? Bueno chicos, miren la verdad que estuvo súper difícil Yo quiero felicitarlos a todos Porque realmente Cuando no tienes una técnica O no bailas todos los días Y te mandan a hacer coreografía Es complicado Y para mí, mis respetos Para todos ustedes Chinita, hay que hacer más de esto Porque me divertí muchísimo De verdad, felicidades a cada uno De los coreógrafos, a los bailarines Qué orgullo y qué talento De seguir creciendo como bailarines Prepárense Sí, para la próxima que baile el Cuy Sería muy interesante La gente de producción La Caramelo también, que baila la Caramelo Yo encantada Y así mismo igual El mayor de los respetos para ustedes Espectacular, ya creo que lo hemos dicho todos Y aunque difícil Ya tomamos una decisión Y creo que la decisión Díganlo al unísono, por favor A la gente de uno, dos, tres Las Julianas ¡Vamos! 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 ¡Súper difícil! ¡Ven para acá, chicas! ¡Vos nos sentimos! ¡Ven! 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 Un saludo para todas mis amigas de la penitenciaria que estuvieron apoyando con sus votos chicos, felicidades, bueno, te lo doy a 15 años a ver, a ver muchísimas gracias, de verdad como siempre yo digo, estoy en una segunda casa para mí, bailar con estas hermosuras y con esta bella también que me ayudó de verdad, muchísimas gracias y que venga más reto, como dicen los señores Juliana, Juliana gracias a todos, muchas gracias muy bien bueno, queremos agradecer a Alejandra me encantó hacer partner contigo espectacular, encantado, ojalá que siga repitiendo quiero que seas mi ángel perfecto, gracias